¡Añáseo! Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video. Primero que todo les quiero dar las gracias por más de 370 suscriptores. ¡Chai! Chicos, en el video de hoy les voy a hablar un poco de mi dormitorio y se los voy a mostrar. Como saben, CREA University tiene muchos dormitorios. Está CJ International, está ANAN Global House, está ANAN International House, pero hay una pequeña diferencia. En el que estoy ahora, ANAN Global House es solo para los becarios de la beca KGSP. Los otros son para estudiantes internacionales sin beca normal y hay unos que también son solo para coreanos. Así que si quieren ver un poco mi dormitorio, los invito a que vean este video, ya que se los estaré mostrando y espero les guste mucho. ¡Añán! Bueno chicos, sin más preámbulo, empecemos. Aquí, esta es la entrada. No sé si pueden ver bien, pero dice ANAN Global House. Este es mi dormitorio y es donde nos quedamos los KGSP, como ya dije. Aquí, aquí quedan, dice que la escuela de derecho. No sé, no sé, nunca he visto a nadie ahí. Y tenemos que caminar esta parte para llegar a la entrada. A la entrada donde vamos a entrar a los dormitorios. Así que, ¡vamos! Bueno chicos, esta es la entrada principal, ANAN Global House. Y tenemos esta tarjetita para entrar. Mi tarjetita ya está un poco dañada, pero bueno. Ahí es donde se coloca la Yoshi. Aquí nos colocamos a tomar la temperatura. Este es el ascensor. Y este lugar es donde recibimos los paquetes. Y aquí se coloca la mensajería. Ahora los voy a llevar a la lavandería y a la cocina. Bueno chicos, esta es la cocina. Aquí tenemos las estufas. Los lavamanos. Y el comedor. Lo único que no me gusta de esta cocina es que pues solo hay una. Y hay 0, 4 mesas para sentarse. Entonces es cuando todo el mundo ya está aquí, estamos estudiando, se llena demasiado. Entonces es como, meh, ya no quiero cocinar. Y estos son los cajoncitos que te dan para que guardes tus cosas. En mi pareja también son muy pequeños, pero bueno. Voy a echar esto de lo pasado. Y estas son las neveras. Esta nevera. Y esta, y esta. O sea, tres. Son para nosotros los que les vibecados. Y como pueden ver, está muy llena. Está muy, muy llena. Y esta es la lavandería. Aquí. Aquí hay una maquinita para sacar la tarjeta de la lavandería. Solo cuesta mil, mil won. Y la tarjeta sale por aquí. Y aquí colocas los billetes. Y aquí puedes cambiar los billetes a monedas. Y en esta parte de aquí tenemos los computadores. Miren. Estos son los computadores para... Si necesitamos imprimir algo, un documento. Y ahí está la impresora. Aquí está la impresora y la fotocopiadora. Y eso. Así que ahorita vamos a... Vamos a mi cuarto. Para eso tenemos que coger este ascensor. Hay dos ascensores. Uno es el de mujeres y otro es el de hombres. Y aquí colocan información. Cómo utilizar la máscara, la clave wifi. O algunas noticias que debemos estar pendientes. Y ya llegó el ascensor. Así que vamos. Sexto. Closé. Llegamos. Todo está un poco oscuro porque ya está haciendo... Ya estamos colocando noche y noche. Pero pues vamos a prender la luz. Aquí se prende la luz. Esta es la sala común. Como ya les dije. Los muebles. Aquí está para que saquemos agüita. Agua fría y agua caliente. Aquí hay un televisor. Aquí hay un televisor. Chicos, también les voy a mostrar lo mejor de este dormitorio. Van a ver, van a ver. Miren esa vista tan espectacular. Miren esa vista tan espectacular. Es hermosa. Vamos a... En esta parte vinimos a sentarnos, a hacer tareas. Porque ya saben, nosotros en los cuartos vivimos con dos personas más. Y pues algunas veces están estudiando y no los podemos interrumpir. Entonces vinimos aquí a conversar, a hablar con nuestras familias. A hablar con ustedes, chicos. Pero la suerte es que no tengo roomings por ahora. Porque pues una se mudó. Y la otra se fue de vacaciones a Deku. Y va a volver cuando nos tenemos que mudar otra vez. Entonces, nos vamos a entrar a la habitación. A ver cómo es el cuarto. Cuando llegamos, tenemos los zapatos en este cuadrito. Aquí tenemos donde colocamos los zapatos. Como pueden ver, está súper vacío porque no tengo roomings. Aquí colocamos lo de limpieza. Y ya. Chicos, al entrar también debemos colocar la tarjeta para que funcione la energía. Aquí cuando entramos está el baño. Está el lavamanos. Aquí tengo mis productos de skincare. Tengo pues la crema dental. Y bueno, muchas cosas más. Aquí hay un conector de energía. Y aquí hay otro baño y otro espejo. Como pueden ver, hay muchos espejos en este dormitorio. Ahí está el shampoo. Ahí están las diferentes cosas. Ahí están mis chanclitas. Y amigos, estos son los clases. Dependiendo del resultado de su aplicación, les va a salir si son el número uno. La cámara de aquí. La cámara de aquí. El número dos. La cámara de aquí. Y voy al número tres. La cámara de arriba. Miren. Ahí tengo a mis babies. Tengo un póster. Entonces, continuamos viendo cómo son los clases. Les voy a mostrar el que está vacío. Entonces, cuando lleguen, van a tener ese espacio de arribita. Aquí van a poder colocar su ropa. Aquí está el cosito como para llevar la ropa a la lavandería. Aquí se coloca. Y aquí tenemos esos cajoncitos que son, pues, ayuda. Ayuda porque miren ese closet tan pequeño. En esta parte de aquí también tenemos cajones que son extra. Y aquí tengo, no sé, cositas X. Y en esta queda el mío. Pues así tengo guardado como todo. Tengo los shorts, la ropa de Colombia que no uso. Bueno, aquí coloco lo que no utilizo. Y por ahora me estoy quedando en la cama de abajo porque no me gusta vivir allá en la tercera. Y ahorita vamos a ver cómo son los escritorios. Por ahora yo tengo los tres escritorios ocupados. Y aquí tengo la sesión de maquillaje. Y aquí tengo la sesión de libros y de álbumes. Y allá tengo mi computador. Entonces, empezamos. Como pueden ver, este es un libro coreano. Este, chicos, en serio que se los recomiendo mucho. Denle like si quieren que haga un video de cómo aprender coreano y cómo pasar el topic. Y aquí, pues, coloqué mi libro de mi carrera. Este es un muñequito que he ganado en esas maquinitas. Muy cool. Y ahí tengo otros muñequitos. Ahí tengo a unos amigos. Ay, ay, cool. Mi cargador. Ay, miren. Miren, amigos. En esta parte de aquí tengo los álbumes y otras cositas más. Ahí tengo la membresía de BTS. Y es, en esta parte coloco mis, mis bolsos. Y como les dije, aquí están todos los libros. Allá arriba está la bandera de Colombia y otros paqueticos. Y en esta parte que está, otra vez, otro espejo. Oh, my God. Coloco como la medicina que traje de Colombia y unos papeles importantes. Chicos, como ya saben, este es un dormitorio de tres personas. Pero como ya saben, mis compañeras de cuarto no están. Así que aproveché para hacer este video y poder mostrarles. Y me apropié, me apropié del cuarto. Y ahorita soy la doña de todo. Ahorita. Pero, ahorita el 18 de febrero nos van a cambiar. Porque cada semestre, cada semestre nos cambian de cuarto y de compañeras. Y de compañeras. Pero este semestre me tocó con una amiga de Perú y otra zombie. Otra que ya va más avanzada en otra carrera aquí en KU, también de Perú. Entonces, estoy muy feliz porque son personas que conozco. Y pues así es mucho más fácil. Y bueno, chicos, espero que se hayan divertido en este video. Y les haya gustado el dormitorio. Y le den like, suscribirse y mucho amor.